Bueno, hoy nos encontramos en el zoológico La Aurora y yo me vine acompañada de Jackie, a ver, contame Jackie, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, pues haremos diferentes cosas, conoceremos el proceso de la alimentación de los animales, el cuidado, les daremos de comer a los animales, Irene, y además, cuéntanos, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, aparte los pingüinos, porque yo no los conozco, ¿tú los conoces? No, tampoco los conozco. Bueno, les cuento de que el zoológico está abierto de martes a domingo de 9 hasta las 5 a la tarde, así que los invitamos a que tengan con sus amigos, con su familia, con los que quieran. Así que, ¿qué te parece si empezamos? Bueno, empecemos, Irene. Bueno, yo me encuentro con Andrea Castañeda, ella es médica veterinaria del zoológico. Ahorita estamos en el quirófano, que es un área en la que realizamos varios procedimientos. Ahorita vamos a trabajar a un micoleoncito, se llama Maya, es hembra, tiene 5 años, y vamos a hacer un procedimiento de rutina con ella, vamos a chequear cómo está. Es algo que hacemos anualmente a todos los animales de la colección, y vamos a ver un poquito qué es lo que se hace, un poco más a detalle, hacer limpieza de dientes, pesarla y ver en general cómo se encuentra, para que ustedes vean un ejemplo de qué es lo que hacemos acá con los ejemplares de la colección. Aparte de esto, pues en el hospital hacemos varios procedimientos, generalmente hacemos lo que se conoce como profilaxis veterinaria, que es un plan de medicina preventiva que tenemos en el parque para todas las especies. Acá se traen al hospital, se chequean, o a veces cuando sufren alguna herida, también se revisan y se procura que estén lo más saludablemente posible. ¿Aquí también realizan los partos de los...? No, generalmente, a menos que sea una especie muy pequeña, y generalmente se hace en el recinto para evitarles mucho estrés, se dejan tranquilos para que traten de parir solas, y si eso no es posible, ya se intervienen. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Bueno, yo me encuentro con el Dr. Kurt. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. Me imagino que tiene alguna anécdota con algún animal, cuéntenos. Bueno, hay muchas anécdotas, alguna muy bonita es, ahora hace unos dos años vine con mi hija pequeña y fuimos al recinto de elefante, y el elefante era mediodía y ya estaba resguardada del sol, y no quería salir, vi un montón de gente queriendo verla, y mi hija me dice, llamala, llamala, yo no la voy a llamar, no me voy a hacer caso, llamala, llamala, entonces vine yo y desde lejos la llamé y le grité, y el elefante me hizo caso, pero yo no venía de uniforme, y toda la gente me volteó a ver, como diciendo, ¿y por qué a este sí le hizo caso? Y la gente tenía rato de estarle gritando, ¿verdad? Entonces, un anécdota que es muy importante es que los animales aprenden a reconocerlo a uno, uno aprende a reconocer los animales, y se crea un vínculo y una relación, no son números, ¿verdad? No son especies, sino realmente se vuelven individuos al cuidado de uno y bajo nuestra responsabilidad. Y ahora estoy con Romeo López, quien es el encargado del elefante, a ver, cuéntenos cómo se llama el elefante. Se llama Trompitas. Bueno, pues vamos a conocerlo. El cuarto de noche, el cuarto de manejo, si bien la diferencia de tamaño entre ella, y estando allá, y estando acá, es completamente distinto, cambia un poquito la perspectiva de tamaño. En este cuarto se le trabaja, y está entrenada para trabajar sus patas. Una de las características de los elefantes es que si sufren de las patas, empiezan a acogear, pueden morir de esto. Yo estoy con Silvia Rodríguez, ella es veterinaria, acá y acá tenemos un animalito. Cuéntame, ¿cuál es el nombre de este animalito y qué es? Bueno, tenemos aquí a Ambelú. Ambelú es una yaguarundi. Ella es una especie nativa de aquí de Guatemala. Es un tipo de felino, es como la veinte, una cara súper linda. Ella nació aquí en el parque, pero su mamá no la aceptó, entonces nosotros la sacamos del recinto. Me anda haciendo berrinche. La sacamos del recinto y la criamos a mano, con pacha, y se estuvo en una incubadora recién a calorcito, tomada pacha con una fórmula especial cada tres a cuatro horas, y así creció hasta una parte que hace más grandecita. Ahora nos encontramos en el área de cocina. Me encuentro con Gustavo, el encargado de esta área. A ver, Gustavo, cuéntanos acerca de la dieta más extrema que tienen ustedes aquí en el área. Actualmente la dieta más extrema o más complicada por tiempo de elaboración sería el de la mezcla de aves acuáticas. Esa mezcla son 82 libras entre verdura y concentrado. El tiempo de elaborar es hora y media más o menos para elaborar esa dieta. Y sí, sí, es mucho tiempo, pues sí, mucha cantidad. Bueno, y a ver, cuéntenos respecto, ¿qué es lo que más utilizan ustedes en la cocina? Bueno, entre los más ingredientes que más utilizamos, estamos hablando de 1.300 libras de zanahoria mensual, 1.000 libras de acelga, 900 libras de elote, yo digo que la fruta que más se utiliza es la papaya, utilizamos alrededor de 400 libras de papaya semalal. Y ahora estoy con Kevin. A ver, Kevin, cuéntenos, ¿por qué eligió este trabajo como cuidador de pingüinos? Porque es un trabajo espectacular, que cualquier guatemalteco quisiera tenerlo. Y yo tengo el honor de cuidar a 12 pingüinos de Humboldt, que totalmente son unos animales especialmente lindos. Bueno, aparte que es una atracción muy bonita aquí en el zoológico, me imagino que usted ha llegado a entablar una relación específica con los pingüinos. A ver, cuéntenos, me imagino que no querrán a nadie más. Exactamente, no quieren a nadie más. Están muy hallados conmigo. Cuando yo salgo, por ejemplo, en las mañanas, cuando yo entro a trabajar, ellos corren a la orilla donde yo estoy, ya se hallaron bastante conmigo. Bueno, yo estoy con Eric Duong, él es el supervisor de jardinería. Cuénteme, ¿cuántas especies de plantas tienen en todo el zoológico? Alrededor de árboles tenemos 35 especies de árboles y plantas ornamentales tenemos casi 40, 40 tipos de especies de plantas. Claudia, cuéntenos algo acerca, un dato importante sobre el zoológico. Con mucho gusto puedo contarles que el zoológico fue inaugurado en el año de 1924, por lo que este año cumplirá 89 años. En el año de 1963 fue dado en administración a la Asociación Guatemala de Historia Natural. Y es a partir de este momento que se hacen todos los esfuerzos para lograr el parque que hoy día tenemos. El zoológico La Aurora cuenta con 1,283 animales de 70 especies. Acá en el zoológico La Aurora lo que tratamos de velar primero es por la seguridad tanto del trabajador como de los visitantes, así también como para el bienestar de los animales. Tratamos de que los animales se encuentren, se sientan en su mayor hábitat natural posible. ¿Verdad? Está, el zoológico está fundado desde 1924, ¿verdad? El 25 de diciembre exactamente, 1924. Y acá tenemos distribuido el zoológico por continentes. Tenemos el área africana, en la cual tenemos a los leones, leopardos, también tenemos a los hipopótamos, cebras y jirafas. Está el área asiática, donde predomina o sobresale la elefanta, los tigres de bengala. Tenemos también el área de Oceanía, donde tenemos guálavis, tenemos emud, pericas australianas y cacatúas y otras especies más. También tenemos el área de Guatemala, o sea, el área americana, ¿verdad? Y el área nativa de aquí de Guatemala directamente, que ocupa casi el 80% de lo que es el zoológico La Aurora. Irene y yo nos hemos divertido mucho. Espero que ustedes también se hayan divertido en este gran recorrido donde aprendimos la alimentación, el cuidado básico. Y así que les hacemos la bienvenida para que vengan a disfrutarlo con familia, amigos, con quien ustedes quieren. ¿Qué piensas, Irene? Sí, a mí también me gustó. Es muy interesante saber qué es lo que pasa atrás de todos estos animales y plantas también que conocimos, súper bonitas. Y nosotros los invitamos a que vengan al zoológico. Nos pueden seguir en nuestra fanpage en Facebook Expedición GT, en nuestra página web www.expediciongt.tv y nuestros twitters, el mío es Ira Rodríguez, Jackie y un bajo porras. ¡Hasta la próxima aventura! ¡Adiós!